El Fandango Temático 2023 busca promover los barrios de Tlacotalpan durante las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria. Es decir, que la celebración no solo se centralice, sino que también llegue a todos los rincones del municipio. El músico y laudero Julio Corro es el promotor del proyecto cultural. La idea del Fandango Temático es precisamente que la gente pueda ir y conocer este barrio. Estamos ahorita dialogando con los vecinos para que de alguna manera se organicen y puedan ofrecer sus productos. Productos que son de primera calidad, que son típicos y que son a bajo costo. Estamos tratando de que el Fandango llegue a otros barrios que están más lejanos. Eso implica una logística, una organización y gasto. Dijo que el barrio del Retiro estaría considerado dentro del Fandango Temático para la celebración de muestras culturales y conciertos a cargo de músicos locales, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Además, los pobladores tendrán la oportunidad de vender productos típicos de la región. Aseguró que el proyecto contará con el apoyo de la Secretaría de Turismo Estatal. Afortunadamente hoy recibimos un mensaje del secretario de Turismo, el señor Iván, quien afortunadamente nos confirma después de hacerle una gestión, de platicarle a él sobre el proyecto, que queríamos realizar unos conciertos y bueno, afortunadamente ahorita la Sectur nos acaba de aprobar el presupuesto para poder contratar un equipo de audio. Julio Corro dijo que tocará más puertas para contar con un mayor apoyo económico y dar mayor impulso a las actividades de promoción de la riqueza cultural de la Cuenca del Papaloapan. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.